Cristian Patiño nos dicen desde Producción para hablar de dos casos que estábamos comentando hace rato. Marcos, doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Queríamos saber sobre estos casos que estábamos comentando justamente en el transcurso de esta semana, doctor. Primero, un caso que tuvo mucha relevancia en redes sociales principalmente y que involucró a dos agentes de la Policía Municipal de Tránsito que, tengo entendido, ya están siendo sumariados por esta agresión que fue registrada en un video de circuito cerrado, de un celular, mejor dicho, en contra de una pareja, doctor. Sí, así mismo. Esas afirmaciones que están corriendo fue realizadas por la proteína de las víctimas, ¿verdad? Ahora estamos asumiendo nosotros una defensa porque los agentes también realizaron la denuncia del presidente de lo cual son cosas que totalmente llegan a la verdad. Y como dije ayer también, toda violencia no justifica pues nada, ninguna violencia. Si alguien quiera cruzar una calle o cierre una ruta, no justifica nada de eso. Y ahora estamos iniciando todo para ver que esa al día le corresponde también. ¿Ya presentaron entonces la denuncia en contra de estos dos agentes, doctor? No, no, estoy esperando el resultado de uno certificado médico para poder agregar la denuncia y ahí estaría agregando. ¿Y cuál sería el hecho punible o de qué hecho punible podemos hablar a priori, doctor? Sí, está la cocción grave. Cocción grave y tentativa de lesión grave también. Son los hechos punibles que estaríamos a priori presentando. ¿Y qué te dijeron, qué te dijo esta pareja, doctor, cuando le consultaste sobre lo que ocurrió con estos agentes? Si bien es cierto, es bastante sugestivo lo que se ve en el video, pero no se conoce del todo el trasfondo de este altercado. No, y la señora misma hasta ayer estaba muy dolida y más todavía por lo que pasó, porque ella quiso pasar, llevarla a su familia, pasar en familia y terminó en esto. Ya, entonces estarías aguardando, doctor, esos informes médicos y a partir de ahí ya podías presentar una denuncia ante la fiscalía, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Y de hecho hay otro elemento también al cual podría iniciar también en el hecho de carácter de privado, como la lesión. Y está la información en la calumnia también, porque en todo momento me trató a mi cliente también de borracho y drogadito. Ah, también podría ser entonces... También podría ser eso. Ya, y por otro lado, bueno, de este caso, doctor, ¿cuándo más o menos podríamos hablar ya de que se tendrían algunas novedades en ese sentido? ¿Cuándo estarían esos certificados médicos? Y yo creo que para mañana a primera hora ya estaríamos presentando todo. Ya. Por otro lado, doctor, nos llegó también la información de un caso por presunto homicidio culposo en el que habría una irregular actuación por parte de la fiscalía en el que usted es parte también. En el caso, a ver, tengo aquí la carátula que nos llegó también, que sería, a ver, contra Rodrigo Alejandro Oriuela Areco, que fue imputado por varios hechos punibles, doctor. Sí, sí, de hecho, primeramente fue imputado solamente por homicidio culposo, el cual en todo momento yo solicité y le consulté si tenía registro como sí y dijo que no. Y de hecho se le amplió primeramente y también por exposición. Pero luego presenta unos documentos falsos, el cual yo pude demostrar y dándolo oficio a la entidad de presidente donde son los pasos y la municipalidad donde envía los documentos y se demostra que era un documento falso. No con eso la agente fiscal no imputa, no amplía la imputación. Con eso él tenía que imputarle también a la dueña del vehículo y no imputarle. Es más, le beneficio para solicitar una salida progresal poniendo precio prácticamente a la vida de una persona al cual la persona quien envía fue un abogado, funcionario de la defensoría pública y el cual deja los hijos menores, el cual usó como precio 20 millones y la suspensión por un año agotando un millón mensual, 32 millones por el precio por la vida de una persona. El cual yo ya presenté ya, esta mañana justamente presenté ya la reputación contra la agente fiscal. Y estamos estudiando también acá en el archivo jurídico si le denunciamos o no al jurado o a un juicio de renta magistrado. ¿De quién se trataría, doctor? ¿De quién es la fiscal en este caso? La doctora Claudia Penayo. Claudia Barrial 3. Claudia Penayo. Doctor, ¿y nos puedes comentar cómo se habrían dado los hechos? ¿Fue un accidente de tránsito entonces por cómo nos estabas escribiendo? Sí, sí, fue un accidente de tránsito, ¿verdad? Pero venía a alta velocidad también. Aquí se quita después de judiciales, de la conquista de Carlos Antonio López. Es una zona bastante transcurrida, donde la velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Y a través de impones se pudo destacar que él venía a 88.5 kilómetros por hora. También hace un adelantamiento indebido a la derecha. Y lo peor de todo es que no contaba con registro de conducir. Es más, ya hay una jurisprudencia, inclusive en caso de homicidio culposo y exposición atendida en el tránsito terrestre, en donde se modificó la conducta a homicidio doloso por dolo eventual, el cual también creo que en su momento también vamos a solicitar cambio de calificación. Ahora, doctor, ¿él está entonces con una suspensión condicional del procedimiento actualmente? No, no, presentó la fiscala ayer... Ah, ¿todavía no se trató entonces? No, no, ayer tuvimos un movimiento preliminar en el juzgado penal de garantía, en donde el juez penal dio trámite de oposición. O sea, eso quiere decir por el artículo 358, que solicitó que la Fiscalía de Junta acuse o ratifique lo que dijo acá la fiscala anterior. Y hablando así, doctor, de estos hechos punibles que se tienen ya ahora mismo imputados a esta persona, ¿de cuánto podremos hablar de una expectativa de pena privativa de libertad si es que la hay, doctor? Y de hecho, así como estás, es solo hasta cinco años. Pero te comenté así que ya hay una jurisprudencia que se solicitó el cambio de calificación y fue a homicidio culposo. Ahí ya estaría elevando la cetastía de pena hasta 15 años de homicidio loso por el dolor eventual. Ya, entonces esto, doctor, me imagino que se tendría que estar resolvido en el transcurso de la semana. La Fiscalía General debe acusar o ratificar lo que ha solicitado la fiscal Claudia Penayo, entonces. Sí, sí, así mismo. Ya, entiendo, doctor. Entonces, para reiterar, esta persona, Rodrigo Orihuela, ¿está procesado entonces solamente por exposición al...? No, no, solamente por homicidio culposo. Solamente por homicidio culposo, entonces, ¿eh? Sí, sí, así mismo. No imputó por la exposición. Aparte, también tenía que imputar a la dueña del vehículo por el 275 tercero, en donde la palabra pronto y rápida quiere decir que vuelve a apretar a una persona que no tenga registro de conducir o a una persona que se encuentra en estado de unidad. En ese caso, doctor. Entonces, es más, una vez que yo demostré que el señor Rodrigo Orihuela presentó unos documentos falsos, la doctora de oficio tenía que imputarle por el uso y producción de documentos no auténticos. Siquiera imputó nada. Tuve que realizar yo otra denuncia, al cual está llevando ahora la agente pescada Martín Morinigo, por el uso y producción de documentos no auténticos. ¿Recordás el nombre de la dueña del vehículo, doctor? Ahora me mataste. La madre es la dueña del vehículo. Ah, la madre. Sí, sí. Yo, además, le denuncié también a la madre porque un oficio que fue de la municipalidad, donde ellos presentaron el requisito falso, la madre se va. La madre es asistente fiscal. Y la madre va y retira el documento en donde dice que el señor, que su hijo Rodrigo Orihuela no tiene requisito de conducir. Retira ya hace más de un mes que ella tenía en su poder y no presenta la fiscalía. Entonces, yo me voy a la municipalidad y encuentro la sorpresa que la señora ya retiró como asistente fiscal. La señora es asistente fiscal, pero no es asistente fiscal de la unidad penal de donde se lleva la causa. Hay varias irregularidades y hay varias irregularidades a las cuales voy a solicitar también que sea suya o todo. ¿Y por qué considera que se dan todas estas irregularidades, doctor, ante el llamado de atención, incluso que ustedes presentaron ante la fiscalía? Y de hecho, por donde convenía presentar también el oficio del resultado, porque uno, ella es la dueña del vehículo, la cual tiene que ser procesada también ella por el doy, que es el tercero, como te dije, por una parte. Y a la parte, con eso se demuestra también que estaba sin documento, sin requisito de conducir también, lo cual agrava más también la situación. Ya, bueno, entonces lo cierto y lo concreto, doctor, que ahora van a guardar es lo que pueda resolver la Fiscalía General y obviamente el análisis que nos comentaste que van a hacer del estudio jurídico para presentar o no una acusación ante el jurado en contra de la fiscal Claudia Penayo. Así mismo va. Bueno, doctor, te agradecemos muchísimo por este contacto y vamos a estar atentos a estas ambas causas de las que nos acabas de hablar. Vamos a darle seguimiento también aquí desde PDS. Vale, muchas gracias, Laura. Muy amable, doctor. Te informó PDS, Radio TV Digital. Era el abogado Cristian Patiño que nos hablaba de dos casos interesantes en este primero del video que circuló mucho en las redes sociales.